Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Estamos un poco nerviosos y un poco emocionados porque creo que debemos de ser como mil personas entre esta sala y aquella y todo lo que hay por ahí. Entonces creo que podemos decir que somos muchas y muchos los que bajo una esperanza común creemos que podemos cambiar las cosas. La situación económica y política de extrema gravedad, de corrupción vergonzante y de ataques a nuestros derechos y libertades es la manifestación de una ofensiva neoliberal sin precedentes, que no pretende otra cosa que arrancarnos todas las conquistas obtenidas en décadas de lucha. Quienes promovemos este proceso hemos participado en el 15M, en las mareas, en las diferentes luchas sociales y queremos sumar todas esas fuerzas que se han construido en las calles estos años para llegar como altavoz de las mismas a las instituciones y disputarles allí también la hegemonía al poder establecido. Y creemos que es el momento porque existe un gran desequilibrio, una ruptura enorme entre el descontento social real que existe en la calle, entre la gente de a pie, entre los trabajadores y las trabajadoras y lo que sucede en las instituciones del régimen. La ruptura es total y creemos que las organizaciones y partidos que existen de la izquierda tampoco han sabido romper este desequilibrio. Por eso necesitamos acumular el potencial que existe, que tenemos hoy aquí, y dar un salto cualitativo para conseguir que el viento de una vez sople a nuestro favor, creando un nuevo espacio de unidad, una nueva herramienta política que aprenda del pasado, sí, pero que recoja lo mejor de nuestro presente y esté también abierta a lo que pueda crearse en el futuro. Creo que el gran reto, por tanto, no es solo construir una marca electoral ganadora, sino crear un movimiento que favorezca la destitución del régimen existente y la construcción de procesos constituyentes desde abajo. Frente a unas elecciones europeas no queda más remedio que cuestionar el papel de la Europa de los poderosos, de la Europa de la troika, de la Europa de los recortes y reclamar la defensa a ultranza de los servicios públicos, de la sanidad y de la educación, frente a la dictadura de los mercados y la voracidad del poder financiero. A vosotros, ¿eh? Yo creo que este no puede ser un proceso para lanzar una candidatura del mal menor, de esas ya tenemos. Tiene que ser un proceso que se abra a la confrontación directa con quienes quieren arrebatar la soberanía de los pueblos a decidir su futuro. Una confrontación con quienes quieren ejercer un biopoder sobre los cuerpos de las mujeres, arrebatándonos nuestro derecho a decidir. A ver si no se me cae. Una confrontación contra quienes prefieren pagar la deuda y engrosar los bolsillos de la banca a cubrir los servicios públicos que son de todos y de todas. Una confrontación contra quienes promueven la precariedad o el exilio de nuestros jóvenes. Y creo que aquí en Asturias sabemos mucho de esto. Llevamos años, décadas, sufriendo el exilio laboral de mucha gente y el continuado y paulatino cierre de todas las industrias y de todos los empleos. ¿Qué os voy a contar de la minería? ¿Qué os voy a contar aquí en Sishon de Teneco? O incluso los últimos anuncios del cierre de la planta de Coca-Cola en Coyoto y etcétera, etcétera, etcétera. Aprovecho además, quiero hacer un piso publicitario para saludar la iniciativa que ha saltado hoy a los medios de comunicación sobre la plataforma unitaria de las empresas en lucha. Empleados de 12 compañías asturianas, 12 con más de 2.200 afectados por conflictos laborales, acuerdan salir a movilizarse conjuntamente. A mí no me cabe duda que se respiran momentos de unidad. Y sobre todo, queremos hacer una política diferente. Ya sé que esto se ha dicho muchas veces, pero creo que nos basamos en la credibilidad, la honestidad y el trabajo de la gente que llevamos mucho tiempo luchando y trabajando en lo social, en nuestras plazas, en nuestros barrios, en nuestros centros de estudio, en nuestros centros de trabajo. Yo creo que no queremos representar a nadie, porque nosotros somos los nadie. Somos los invisibles que nos levantamos hartos de la política profesional. Queremos hacer de la política una herramienta para mejorar la vida de la gente, de los trabajadores y de las trabajadoras, y no para enriquecernos con ella. Somos los invisibles, decía, quizás acompañados de algún que otro visible, que ha permitido poner encima de la mesa y en el panorama mediático el debate, ayudando a superar el complejo de minoría de la izquierda. Porque realmente no somos una minoría. Somos, como se demuestra hoy aquí, muchos y muchas más. Y queremos ser aún más. Por eso yo creo que todo el mundo está invitado a esta fiesta. Todos y todas las que pensamos que este sistema no nos representa. Que este sistema que oprime y desampara el 99%, mientras el 1% se enriquece, no nos es útil. Quienes buscamos una democracia radical que no solo signifique depositar una papeleta cada cuatro años, sino la construcción colectiva de nuestro futuro. Por eso queremos invitaros a participar en este proceso. Y salir hoy de aquí con más gente que se sume a la iniciativa. Queremos construir Podemos en Asturias y yo creo que este es un buen punto de partida. Ya para terminar, creo que si esto tiene algún sentido es porque en las calles existe un malestar. Un grito que clama un cambio. Que reclama para las de abajo el protagonismo de dirigir nuestras vidas. Como lo han reclamado los vecinos y vecinas de Gamonal. Y como lo seguiremos reclamando en las marchas de la dignidad del 22 de marzo. Que precisamente el sábado que viene habrá aquí una presentación con Diego Cañamero y José Coy. De una gran movilización que saldrá desde diferentes puntos del Estado y llegará a Madrid el 22 de marzo. Creo que las elecciones europeas pueden ser la excusa, la cita, la herramienta que nos ayude a dar un paso más en el camino de cambio que sin duda ya ha comenzado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que estamos un poco desbordados y a la vez emocionados. Yo que soy uno de los firmantes del manifiesto en apoyo a esta iniciativa. La verdad es que si tenía alguna duda de poder arrepentirme de algo no tengo ningún arrepentimiento porque verdaderamente creo que es un acierto. Yo creo que se está visualizando en la sociedad la necesidad de plantear cara al actual sistema. Es una necesidad vital. No podemos seguir permitiendo que estos corruptos instalados en las políticas nos sigan robando nuestros derechos de la forma que lo están haciendo. Y yo no voy a hacer referencia a ninguno de esos derechos porque creo que de todos son conocidos porque los estamos sufriendo. No hace mucho tiempo, hará dos meses o quizá dos meses y poco, ya había un embrión en Asturias discutir la posibilidad de una alternativa. Recuerdo de haber participado en el Centro Social La Madreña en un debate sobre la necesidad, a raíz de una publicación de la revista Atlántica 22, que hacía la pregunta siguiente, ¿es posible crear una siriza en el Estado español que dé solución a los problemas que demanda la sociedad? Bueno, había distintas opiniones, pero había coincidencia en que sí había necesidad de crear algo como alternativa, algo que nos permitiera enfrentarnos al poder. Entonces, yo creo que el paso que se está dando es lo más apropiado en estos momentos porque puede ser una alternativa si no lo es ahora. Yo creo que lo de las elecciones europeas es lo que menos nos debe de preocupar. Lo de las elecciones europeas tiene que ser una disculpa para tirar adelante de esta iniciativa, pensar de constituir una sociedad identificada con la lucha social y una sociedad identificada en el rechazo al actual sistema político y económico que nos están aplicando. Ese es el camino. Ayer mismo, en Oviedo, que yo participaba en un acto por el tema de las marchas por la dignidad, curiosamente con una participación muy interesante, lo cual ratifica aún más el interés de esa sociedad en implicarse en la lucha y en dar respuestas a lo que nos está ocurriendo. Y curiosamente era un debate para hacer un llamamiento a la sensibilidad social. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que se abre el debate de por qué no planteábamos también una alternativa política para echar a estos corruptos del poder. Era la sensibilidad de lo que se sentía en la sala. Y había, pues, las clásicas contestaciones de gente que decía, personas que estaban allí, que decían, dice, ¿y pa' qué vamos a votar? ¿Y pa' qué queremos otros representantes si nos van a robar todos igual? Y es anecdótico. Salía una compañera y planteaba. Dice, bueno, pero mientras aprendan a robar, vamos a tener un tiempo para poder rehabilitarnos y poder dar una respuesta. Es curioso, ¿no? Pero quiero decir que eso es una cuestión que estamos viendo, que la sociedad demanda eso. Y a mí me gustaría, no me quiero extender, porque decía Pablo por la mañana, lo escuchaba en la radio, que iba a pedir a los intervinientes en este acto de que fuéramos breves para que desde ahí y desde los que están afuera, ojalá este acto lo pudiéramos hacer en un sitio más grande para poder estar todos juntos. Coincidió así y mejor es que haya coincidido así que nos haya desbordado por la participación. Pero a mí me gustaría que desde Asturias se creara un apoyo a esta iniciativa, se crearan esos círculos de se puede, porque verdaderamente yo creo que sí se puede. Y que los ciudadanos, la clase trabajadora, no podemos seguir dando saltos en el vacío. Nos tienen al borde del precipicio y están deseando tirarnos abajo. Y eso es lo que tenemos que evitar, no seguir dando saltos en el vacío. Y esto tiene que congregar el mayor número de confluencias políticas y sociales para que esto, dentro de un tiempo, sea una realidad clara donde estemos implicados toda la ciudadanía. Yo estoy completamente seguro que los compañeros que plantean esta iniciativa con muy buen acierto, y tenemos que agradecer además que la hayan planteado, no tienen ningún deseo en estar en el Parlamento Europeo representando ningún tipo de política que vaya contra los ciudadanos. Los ciudadanos demandan que no les echen de las casas los bancos, los ciudadanos demandan no pagar la deuda, los ciudadanos demandan tener derechos, los ciudadanos demandan tener salarios justos. Y yo creo que la propia sociedad está diciendo a los que hoy están presentando esta alternativa cuál es su idea y qué es lo que tienen que reivindicar. Se decía en Oviedo hace un momento que no se necesitaba proyecto, porque el proyecto lo marcan los ciudadanos y lo marcan los trabajadores. Y yo creo que ese es el camino para no pegar ese salto al vacío que estaba diciendo. Y yo no quiero decir más porque creo que lo importante es escuchar a los compañeros y compañeras que vinieron de afuera hoy presentando esta alternativa y que a Pablo, que lo conocemos, que es una persona que lo vemos en los medios de comunicación con frecuencia, yo creo que no necesita carta de presentación porque sabemos cuáles son sus objetivos. Si se hubieran querido vender al sistema, como ayer se planteaba la duda que decía en Oviedo, ya lo hubieran hecho, no hubieran esperado a que las arcas hubieran quedado vacías. Por lo tanto, a mí no me genera ningún tipo de desconfianza, sino todo lo contrario, confianza de que se pueden hacer las cosas de distinta manera. Bueno, hace menos de una semana y me parece que fuera hace diez años, estaba… ¿Se oye? ¿Se oye por ahí? ¿No? ¿El micro? No sé yo. Hace menos de una semana y me parece que fuera hace años, estaba regresando de Valencia hacia la rueda de prensa que dimos en Madrid para iniciar este proceso, esta iniciativa Podemos que llamábamos de empoderamiento popular y ciudadano, de protagonismo ciudadano. Y como todos y como todo el mundo, antes de dar un paso, tenía dudas. Y creo que esas dudas también las compartía con muchos y con muchas. Apenas una semana después van más de 75.000 avales. Los compañeros que llevan las redes sociales no dan abasto. El resto de compañeros que trabajan en los grupos que han empezado a sacar la iniciativa hacia adelante se pasan muchas horas trabajando, tienen muy pocas horas para dormir, están saturados pero están con esta droga que es la pasión colectiva, que es el ver que hay mucha gente que no nos conocíamos y que ahora parece que nos conociéramos de toda la vida y apenas llevamos una semana. Y yo creo que eso es porque efectivamente había más gente que compartíamos que este era un momento decisivo, que era un momento decisivo porque era un momento en el que se trataba de ellos o de nosotros. Cuando decimos de ellos o de nosotros, nos estamos refiriendo a que es un momento en el que unos pocos, muy pocos, una casta particularmente incapaz, particularmente ladrona, particularmente golfa, particularmente corrupta... Unos pocos, muy pocos, están condenando a perder su país, a perder su vida, a perder las condiciones en las que creían que podían estar construyendo un futuro para sus hijos y para sus hijas, a una gran mayoría. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Por qué pasa? ¿Cómo es posible que estemos tanta gente tan enfadada, tanta gente tan convencida de que hay que echarles, de que son unos golfos, se llamen como se llamen y se pongan la corbata de un color o se la pongan de otra? ¿Cómo es posible que estemos tanta gente tan convencida y que no hayamos sido capaces? ¿Cómo es posible que hasta ahora no hayamos sido capaces? Si sabemos que se trata de que nos están vendiendo el país a trozos, de que nos están vendiendo la democracia, que nos la han secuestrado, que no gobernamos nosotros, que gobiernan para unos pocos. ¿Cómo es posible ese bloqueo, entonces? Ellos tienen que convencernos permanentemente cada día de que no, de que no se puede, de que no se puede hacer nada. Y nosotros tenemos que convencernos cada día de que sí que se puede. Y tenemos que convencernos de que efectivamente se está pudiendo. Estamos defendiendo a las familias que se están quedando sin casas de los desahucios. Estamos parando la construcción de un parking para que ganen unos especuladores en Gamonal, en Burgos. Se han frenado la destrucción de empleo, por ejemplo, en los barrenderos en Madrid. Si ellos tienen cada día que convencernos de que no se puede, nosotros tenemos cada día que decirlo más alto. Y que decírselo a toda la gente, a la gente que nos rodea, que claro que se puede, que somos muchos, que vamos a poder con ellos. ¿Y cómo se puede? Pues yo diría que se puede, hay que hacer muchas cosas, pero seguramente se puede con dos fundamentales. En primer lugar, plantándonos, plantando cara. El movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos comenzó en Estados Unidos comenzó con alguna gente, comenzó con muchos actos simbólicos, y uno de ellos era gente caminando con un cartel que decía «Soy un hombre, soy un hombre, no tengo que obedecer más, no soy un perro, no soy un siervo, yo no soy súbdito de nadie, somos ciudadanos y nosotros no tenemos dueños, no tenemos gente que nos gobierne sin nuestro consentimiento, porque nosotros somos ciudadanos y el poder emana de nosotros. Somos pueblo y cualquier poder que no esté a nuestro servicio es un poder ilegítimo, es un poder al que hay que echar». Y el segundo paso es el de recuperar la política. La política es una cosa demasiado seria, no se la podemos dejar a la casta, porque ya sabemos lo que han hecho con ella. La política es una cosa muy, muy seria, y no se la podemos regalar a unos cuantos. Es una cosa que tenemos que hacer con nuestras manos y con nuestras conciencias, y no siempre es fácil, y discutiremos sobre cosas, y no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero si la regalamos ya sabemos a dónde nos conducen, y hemos probado mucho de la medicina de las élites, hemos probado mucho de dónde nos conducen, y sabemos que nos conducen hacia ellos tener cuentas en Suiza y nosotros tener que abandonar nuestro país o tener que llevar vidas de miseria. Por eso es por lo que creemos que hay que recuperar la política. ¿Y qué significa recuperar la política? Recuperar la política significa basta ya de este régimen caduco, de sus partidos caducos, de este régimen colapsado, que niega los derechos a la mayor parte de la gente. Basta ya, se tiene que acabar. Basta ya de una Unión Europea que funciona contra los pueblos y contra los ciudadanos, y que pone la economía en contra de la gente, en lugar de estar al servicio de las necesidades de la gente, que es para lo que tiene que estar. Eso es lo que entendemos por recuperar la política. Y la segunda cuestión, la segunda cuestión es la de la unidad popular y ciudadana. Yo creo que hay que hacer una parte de autocrítica, y la parte de autocrítica es que las izquierdas, con mucha frecuencia, se han pasado el tiempo mirándose al ombligo, y discutiendo a veces por cuestiones que son nimias, sin mirar a lo que hay fuera. Y se tiene que acabar lo de mirarse al ombligo, porque la mayor parte del pueblo, la mayor parte del descontento está fuera. Habla, quizá habla otro lenguaje, quizá se expresa en otros términos, pero está harta. Y si no es con ellos, si no es con nosotros, no le damos la vuelta a las cosas. Creo que es el momento de dejar de mirarse al ombligo, es el momento de abrir una dinámica amplia, en la que no sobra nadie, no se trata de nuevas siglas, porque siglas ya hay muchas, y está bien que haya, pero no se trata de nuevas siglas, no sobra nadie, y se trata de abrir una dinámica amplia de protagonismo ciudadano y popular. Esa dinámica pasa, pasa por las elecciones europeas, pasa también, pero no es lo fundamental. Esa dinámica, sobre todo, pasa por empezar a crear un proceso muy amplio en todas partes, para el que no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas. Basta con estar de acuerdo en lo fundamental, en este momento dramático en el que estamos. ¿Y qué es lo fundamental? Lo fundamental es, la soberanía está secuestrada, el poder tiene que seguir siendo para esa minoría que nos roba, o tiene que ser para la mayoría que está sufriendo los recortes. Eso es lo fundamental. Y después, estoy convencido que podremos discutir de más cosas, pero estamos en un momento dramático, y en los momentos dramáticos y en los momentos excepcionales exigen soluciones excepcionales. ¿Cuál es esa solución excepcional? La unidad popular y ciudadana, que se vayan los que nos están robando, que se vayan los golfos, que se vayan los que recortan, que se vayan los que nos empobrecen, que se vayan los que mientan, y pongamos el poder político al servicio de la gente y de sus necesidades. Y que devuelvan lo que robaron, y que paguen, y que lo paguen, efectivamente. O que se vayan y lo devuelvan. ¿Y para esto cuáles son las tareas? Son muchas, y seguramente cada uno en su lugar sabe mejor que nadie cómo hay que hacer. Yo, si me preguntara, yo os diría que la primera tarea, la principal tarea, es hablar con nuestra gente, con la gente que habla con otras palabras. Es hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, de vecindario, y decirles que basta ya, que esto se tiene que acabar, porque o nos echan ellos del país, o los echamos nosotros. ¿Y cuáles son esas tareas? Ahí fuera me cuentan los compañeros que hay hojas para recoger, hojas para recoger firmas, hojas para que la gente que no lo ha hecho por internet continúe con los avales. Pedimos 50.000 avales y nos dimos de plazo tres semanas, van 75.000 en una semana, pero esto tiene que continuar. Y después, adueñarse de esta herramienta. Los que hemos lanzado esto, curiosamente lo hemos lanzado diciendo que podemos, pero la verdad es que no podemos, la verdad es que solos no podemos. La herramienta solo tiene sentido si es una herramienta al servicio de la gente en cada lugar. Y nadie mejor que vosotros y vosotros va a saber cómo tiene que funcionar esa herramienta, qué hay que hacer con los círculos Podemos en cada lugar, cómo hacer de esos círculos no un espacio de competición entre siglas, no un club de debate, sino grupos de gente para extender la conciencia de que se tiene que acabar. ¿Y eso por dónde pasa? Eso pasa, en primer lugar, por ese caudal de avales ciudadanos, de avales populares, para una candidatura que responda a los intereses nuestros, del pueblo, de la mayoría. Y, en segundo lugar, por, si se activa, lanzar una dinámica muy grande de tenderle la mano al resto de fuerzas que están por acabar con la austeridad, por no pagar la deuda, porque pare el saqueo, no de una pelea de siglas, no de competir entre nadie, que aquí no sobra nadie, y que se trata de la unidad popular y ciudadana. Y, si esto sigue para adelante, y la verdad que, viendo esto, es difícil pensar que no sigue para adelante, si esto sigue para adelante, trabajar para colocar una candidatura que sea tan fiel a estas ilusiones que estamos despertando, tan fiel a esta pasión colectiva por recuperar la política, como son fieles, como es fiel la casta a los intereses de sus amos, a los que no elegimos, y, sin embargo, nos gobiernan. Yo nada más, compañeros, compañeras, gracias por llenar esto. Un saludo. Asturias, a mí me enseñaron de pequeñito, porque yo vengo de una familia de izquierdas. Mi abuelo fue comandante del Ejército Republicano, socialista, fue condenado a muerte, estuvo en la cárcel cinco años. Mi abuela también, mis padres pelearon en la clandestinidad, mi padre estuvo en la cárcel. En fin, todas estas historias que comparte tanta gente y me enseñaron que Asturias era un mito de la izquierda y me hablaron de la revolución, me hablaron de los mineros, escuché la canción de Aida Lafuente cuando llegan los asesinos a preguntarle tú cómo te llamas y dice comunista y libertaria. Y eso es muy lindo, pero con el tiempo comprendí que en la izquierda éramos imbéciles al decir que Asturias era un patrimonio de la izquierda, porque la revolución, porque Aida Lafuente, porque los mineros son un patrimonio de la dignidad, de la decencia, del pueblo, porque la izquierda no es una religión, ni son símbolos, ni son hoces y martillos en la pared, ni fotos de Yuri Gagarin, es algo que tiene que servir a los de abajo. Y si la izquierda no se hace pueblo, si la izquierda no se convierte en algo útil para hablar a la gente y para mejorar la vida de la gente, no sirve para nada. Por eso Asturias es mucho más que eso. Yo me acuerdo de ver las imágenes en YouTube, me acuerdo cuando ocurrió en el 89, que era pequeñito, pero después lo he visto, cuando muere Pasionaria. Y cuando muere Pasionaria hay una capilla ardiente y se ven dos tipos de imágenes. La imagen de militantes comunistas que llegan y levantan el puño. Es lo esperable, pero también se ve a señoras que llegan y se santiguan. Y entonces descubres que Pasionaria era una dirigente popular y que a eso es a lo que tenían miedo los ricos, al pueblo, no a la izquierda, al pueblo. Y la gente no va a tener miedo a Podemos ni a Pablo Iglesias diciéndole cosas a Maruenda. Os va a tener miedo a vosotros y a vosotras. Prefiero discutir. Prefiero discutir. Hay más que ganar. Dicen que no se puede. Y la verdad es que este no se puede es una manera muy elegante elegante de decir que os jodan. No se puede. ¿Quieres cobrar 900 euros o 1000 euros? No, no se puede. 645 en 14 pagas y eso si tienes contrato. ¿Quieres encontrar un puesto de trabajo acorde con tu formación? No, no. No se puede. ¿Que quieres que el Estado te vaya a ti a ayudar a cuidar a tu abuelo o a tu abuela que está muy enferma? No, no se puede. ¿Que tu hijo no se puede pagar la matrícula de la universidad aunque tiene buenas notas? No se puede. Que, claro, hay que marchar fuera. El que puede permitírselo porque no todos. Y sin embargo, a Merkel hay que decirle que sí, ¿verdad? Cuando llama por teléfono y dice me reforman ustedes en 48 horas el artículo 135 de la Constitución que sirve para entregar una de las últimas atribuciones soberanas del Estado que es la capacidad de endeudarse y se cambia en 48 horas. Eso sí se podía, ¿no? Eso sí se podía. Hay que irse a la ponia, ¿no? A buscar trabajo y a lo mejor resulta que que eso de de cobrar el paro lo decía Pepe Bono eso incentiva a los vagos porque todo el mundo sabe que que se está de puta madre en el paro, ¿verdad? Y además hay que perseguir a los defraudadores no a las grandes empresas, ¿eh? No a esas empresas del IBEX 35 que cotizan en paraísos fiscales. Vamos a perseguir a ese desgraciado que cobra 600 euros de paro y que hace una chapuza el fin de semana porque no le llega fin de mes. A por eso sí, ¿verdad? A por eso sí. Y te dicen esfuérzate si es que no os esforzáis. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. ¿A quién se le ocurre meterse en una hipoteca para tener una vivienda? ¿Qué os creíais? ¿Qué os creíais? Pues ahora devuelves tu vivienda y sigues pagando la hipoteca y te jodes. No se puede. No se puede. Hay que esforzarse como Carromero. Él sí se esforzaba, ¿verdad? 50.000 pavos al año cobrando en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo? O como Ana Botella qué nivel de inglés a relaxing cup of café con leche. Nos reímos de ella pero nos reímos por no llorar. Aquí hay mucha gente joven que habla inglés de puta madre y que lo tiene que poner en los currícula y no encuentra un trabajo en el que le paguen 600 o 700 euros. No lo encuentran. Y sin embargo la otra señora que va con un abrigo de pieles a pasar revista a los esquiroles en la huelga de Madrid a ella se ha esforzado mucho para llegar a donde están. Y son ellos, ¿eh? ¿Y por qué son así? Pues es que es normal que sean así. Ellos tienen sanidad privada. ¿Qué pasa si se pone malo el padre de Ana Botella o de Fernández Díaz? No pasa nada. Va a tener la mejor clínica privada. Van a poder pagar a cuantos cuidadores sean necesarios. ¿Sus hijos van a la escuela pública? Una mierda. Van a la escuela privada y hacer el COU a... Ya no se llama el COU, ¿no? Se llama segundo de bachillerato. A Canadá o a Estados Unidos. No hay ningún problema. Actividades extraescolares pero si tienen dinero para pagárselo. El dentista. Una cosa tan sencilla, ¿eh? Como arreglarte los dientes. Ellos no tienen ningún problema. Se lo pueden pagar. Y además... Hace falta. Hace falta. Tener claro que hay dos grupos en la sociedad. Unos que están arriba y que viven como obispos y la mayor parte que son los que están abajo. Y si los que están abajo no toman conciencia de estarlo entonces estamos estamos bien jodidos. Pero claro a ellos y no hace falta que aplaudáis si lo de si lo de los mítines es lo de menos. Qué horror, ¿no? Qué estafa. Que yo venga aquí os suelte cuatro gritos y os diga votadme y que si no votáis os voy a solucionar los problemas. Vaya farsante. O si yo dijera vengo a representar a los movimientos el 15M o la PA soy yo. Qué estafa si el poder no es eso. Si el poder no es eso. El poder sois vosotros. ¿Qué es lo que nos ha enseñado Gamonal? ¿Qué es lo que nos ha enseñado Gamonal? Lo que nos ha enseñado la PA lo que nos ha lo que nos han enseñado los mineros lo que nos han enseñado los barrenderos de Madrid que eso de la democracia no es una cosa que se ejerce cada cuatro años. No está mal no está mal poder dejar un papelito en una urna cada cuatro años pero los que dicen que la democracia es dejar un papelito cada cuatro años mienten. Había un sindicalista de esos a los que a los que no pillarán en una mariscada ni los que tendrán que decir que la jueza laia es no sé qué. Uno de los de otra época aunque también hay unos cuantos aquí como él de los que iban a la cárcel por defender los derechos de todos y la libertad de todos Marcelino Gamacho decía el derecho de huelga el derecho de huelga ¿sabéis cómo se gana? Haciendo huelga el derecho de reunión se gana reuniéndose el derecho de manifestación se gana manifestándose y la democracia se gana practicándola no dejando papelitos cada cuatro años aunque de vez en cuando haya que dejarlos. Esa es la lección de Gamonal esa es la lección de la PA cuando las familias se apoyan las unas a las otras e impiden los desahucios hipotecarios esa es la lección de los mineros cuando tiran coheten y se hacen una demostración de dignidad a todo el país que la democracia se practica y tiene sus riesgos pero es que no os van a regalar nada o sea ¿qué pensáis? ¿que va a venir alguien a hacerse fotos con vosotros a hablar desde un púlpito como este y que os va a regalar la democracia? Depende de vosotros y vosotras y si en esta campaña y si en esta campaña simplemente sacamos muchos diputados ganamos pero eso no cristaliza en organizaciones de la sociedad civil en los barrios en los pueblos en los centros de trabajo en los centros de estudio no habrá servido esa es la tecla que hay que tocar eso es a lo que tienen miedo ¿por qué me llevan a mí a la tele? algunos dicen es una conspiración de Berlusconi le llevan a la televisión para dividir a la izquierda es algo mucho más sencillo porque les doy audiencia y la audiencia da dinero ¿y por qué les doy audiencia? porque lo veis vosotros ¡hostias! ¡hostias! de repente hay un tipo con coleta que está en la televisión y que le dice ciertas cosas a Eduardo Inda a Alfonso Rojo a Maruenda a Carmen Tomás y la gente en su casa dice ¡hostia! igual no cambio de canal os aseguro y a la Tocino nunca he coincidido con ella estaré yo encantado de discutir con Isabel Tocino cuando sea menester pero pero no he tenido el placer ni la desgracia todavía eso tiene que ver con algo con que la gente está a las narices hasta las narices porque yo no digo cosas muy sofisticadas ni muy especiales hay veces que me para la gente por la calle y me dice joder es que dices la puñetera verdad yo no he sido de izquierdas en mi vida pero estás diciendo la puñetera verdad y ese detalle es importante es obvio que soy de izquierdas se me nota a la legua hasta en la pinta la forma de la forma de hablar la forma de estar es obvio pero lo que yo digo en la televisión es de izquierdas y me dicen vete a Cuba y me dicen la Unión Soviética me dicen muchas cosas pero hay otras veces que me dicen también cuando ya no no pueden más lo que dices suena muy bonito pero no se puede y es como ¿cómo que no se puede? claro que se puede con poder político claro que se puede yo vi a Ada Colau en el Parlamento decirle al representante de las entidades financieras en una comisión parlamentaria sin vergüenza y me emocioné y me emocioné pero también me cabré y es como coño ¿por qué? tiene que venir de fuera ¿por qué no se lo puede decir la diputada Ada Colau? es usted un sinvergüenza y yo represento aquí la voluntad popular porque me han elegido los ciudadanos vamos a dar un paso más imaginaos la que sale y aparece en todos los medios de comunicación y tenemos una mesita buenas tardes soy la ministra de la vivienda y esto es un decreto ley de expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos y que esto sea un decreto ley y que yo sea ministra quiere decir que la policía de nuestro país los jueces de nuestro país todas las instituciones administrativas de nuestro país se van a encargar de cumplir este decreto ley tan sencillo como eso tan sencillo como eso y os aseguro que los ricos tienen miedo de eso estamos acostumbrados a movilizarnos y es fundamental es fundamental pero también están acostumbrados a que nos movilicemos incluso te hacen una ley de seguridad ciudadana en la que sentarte y levantar las manitas va a ser poco menos que poner una bomba y no tienen ningún problema cada semana hacen una ley nueva y yo ya estoy hasta las narices de esto me apetece que ya la gente se manifieste alguna vez para defender a su gobierno para decir no, no, no cuando de repente haya grandes propietarios que estén diciendo que las medidas que toma el gobierno perjudica las grandes fortunas porque aquí para que nos vaya bien a todos les tiene que ir bien a los millonarios yo tengo ganas que la gente salga a salir no, yo salgo a la calle a defender un decreto de expropiación de la vivienda yo salgo a la calle a defender mi poder político porque si el poder político no está en manos de la gente si la política no la hacemos nosotros te la hacen otros y si te la hacen otros entonces estás perdido y no hay democracia ni hay nada me ocurrió el otro día iba con Errejón por la puerta del sol y había un grupo de, era obvio que eran secretas eran policías y entonces uno se dio la vuelta y se acercó a nosotros y nosotros ya pensamos pues nos irá a cachear porque pensará que llevamos hachís o algo y que va y el tipo me dio la mano y me dijo perdone me habló de usted soy policía municipal y me encanta lo que dice usted en la televisión creo que tiene usted razón y es como hostias algo está pasando pues claro que sí pues claro que sí y a mí me encantaría hablar con ellos y decirles claro si seguramente hay muchísimos policías que les encantaría ponerle las esposas a un banquero que les encantaría ponerle las esposas al responsable de que porque también tienen familias y tienen hijos les estén desahuciando que estarían deseando que estarían deseando y eso como se consigue con poder político me gustaría también hablar con militares y discutir qué significa eso de la patria la patria que es amenazar a los catalanes y a los vascos la patria que es tener cuentas en Suiza la patria qué es llevar una pulserita rojigualda y sin embargo entregar la soberanía de la gente a poderes exteriores eso es la patria yo creo que no yo creo que no yo creo que la patria es una cosa mucho más sencilla que no tiene que ver con amenazar a nadie o con decirle a nadie tú tienes que ser español o tienes que ser lo otro que la patria tiene que ver con la decencia que la patria tiene que ver con que todo el mundo pueda llevar a sus hijos a una escuela joder con que todo el mundo si tiene un padre o una madre que está envejeciendo sepa que va a ser atendido que si a una persona le entra un cáncer sepa que va a tener la mejor atención sanitaria que una persona cuando tiene un hijo sepa que las instituciones le van a ayudar que una persona si se queda sin trabajo sepa perfectamente que existen unas coberturas sociales para no tener que morirse de hambre que a la gente no le corten la luz que la gente tenga una vivienda en la que estar eso es lo que le hace a uno poder sentirse orgulloso y poder sentir pues bueno esta es mi patria porque lo otro que es que manden los de siempre cuatro gatos cuatro ricos que es lo que está pasando en estos momentos por eso cuando decimos somos de izquierdas si pero lo que estamos diciendo lo entiende cualquiera no se si habéis leído la declaración universal de derechos humanos decían que los de Gamonal eran violentos que protestar está bien pero que ay va es que esto de los violentos es una cosa terrible la declaración universal de los derechos humanos que se supone que todos los demócratas asumimos establece el supremo derecho a la rebelión y a la resistencia frente a la tironía rebelarse no tiene nada que ver nada que ver con ese discurso que manejan de criminalización de la protesta a veces es el mayor ejercicio democrático es la declaración universal de los derechos humanos la que dice que todo el mundo tiene derecho a vestir que todo el mundo tiene derecho a dormir debajo de un techo que todo el mundo tiene derecho a trabajar bajo unas condiciones dignas y que es lo que pasa en este momento que el gobierno es de derechas no que son unos inútiles que además están destruyendo los derechos humanos ese es el problema que tenemos y eso es lo que tenemos que decir no es un problema de etiquetas ideológicas es la dignidad es la democracia son los derechos humanos lo que estamos defendiendo y toca salir a por ellos de una vez ¿qué proponemos a la izquierda? porque nosotros hemos dicho que tendemos la mano y hemos dicho primarias abiertas y hay quien dice ya pero es que las primarias abiertas tienen muchas dificultades nos ha jodido claro que sí si eso no es una panacea no es una solución a las cosas como hacer un congreso que yo vengo de ahí llamadas telefónicas conspiraciones listas te veto a este quitamos a este ponemos al otro tres meses controlando los censos para ver quien va de delegado y después de estar hablando por teléfono a las tres de la mañana elegimos por fin al secretario general a veces no queda más remedio pero también tiene límites también tiene límites no hay ningún método que sea la solución a todas las cosas organizarse es muy complicado pero hay momentos en los que toca la audacia ¿por qué decimos eso de las primarias abiertas? vamos a dejar que la gente hable vamos a dejar que la gente hable vamos a crear un mecanismo para que la gente pueda decir joder yo quiero tener algo que decir a la hora de ver si puedo esa persona de alguna manera represente el cabreo que yo tengo quiero poder participar ya está eso es lo que estamos planteando y era una hipótesis yo dije si no tengo 50.000 apoyos para seguir adelante me voy a mi casa menos de 24 horas tardamos ¿cuál es el mensaje que está lanzando la gente? ¿cuál es el mensaje que están lanzando los 50.000? que quieren participar tan sencillo como que quieren participar entonces la metodología es la solución no no es la solución a todos los problemas pero en los momentos de excepcionalidad toca ser audaces toca ser diferentes la unidad de la izquierda no es una sopa de letras la unidad de la izquierda no es una reunión de dirigentes en un despacho la unidad es algo que tiene que ver con la movilización de la ilusión y con el empoderamiento político de la gente y con su protagonismo yo nos inventamos formas en las que las gentes puedan hacer suyo un movimiento que sirva para ilusionar y para ganarles de una vez o entonces no servimos para nada esa es la propuesta que hacemos no se trata de negociar listas ¿qué me van a decir? confórmate con ir el tercero o el cuarto me da igual si participo en unas primarias y gana otro me retiro y me pongo a sus órdenes si quien vaya es lo de menos si lo de menos es que vaya yo si yo no soy capaz de ilusionar a la gente si no puedo ser un instrumento que sirva a la gente para una gran movilización que deje sedimentos en los barrios en los pueblos en los centros de estudio y en los centros de trabajo eso es lo importante eso es lo que toca porque además hay que salir a ganar ¿qué tontería es esta de vamos a por el 12% o vamos a por el 10% pero qué manera es esa de jugar un partido que no se les puede ganar nunca como es el guión que gana el PP o que gana el PSOE y si gana el PSOE a ver si podemos colocarnos un poquito ahí a su lado de bisagra a ver si les arrancamos alguna política social maldita mentalidad de perdedores así es imposible ganar nunca no sé si os gusta el el baloncesto no sé si os gusta el baloncesto el mamonero que hay es tremendo en el baloncesto a veces te están ganando el partido porque imponen el ritmo de juego en el fútbol ocurre también pero a mí me gusta más el baloncesto entonces te imponen el ritmo y a veces hay que pedir un tiempo muerto y correr y correr y jugar muy deprisa y utilizar una técnica de juego que el adversario no se espere porque si sigues jugando al mismo ritmo pierdes y dices bueno he perdido solamente por 12 puntos y la última vez perdí por 25 vete a la mierda vamos a intentar ganar el partido alguna vez si no se puede ganar el partido ahora ¿cuándo se va a poder ganar? si la gente está hasta las narices si cuando vas por la calle y preguntas a la gente por el PP por el PSOE te dicen es la misma mierda pues vamos a intentar ganarles que no es tan difícil o sea que que todo es ponerse que vosotros sois mucha gente aquí que podéis hablar con mucha gente que no hay límites a la voluntad popular cuando la gente se organiza y luego podremos perder pues claro pero si estamos acostumbrados a perder pero para ganar hay que querer ganar y el miedo ya lo sienten si no hay más que verles si se han tenido que han tenido que recular en Gamonal si han hecho una ley de seguridad ciudadana porque tienen miedo pues bueno vamos a enseñarles los dientes en las elecciones también porque tiene que pasar lo mismo vamos a cambiar el guión vamos a intentarlo y eso servirá para cambiar todas las cosas no no decía Allende a los jóvenes del MIR tenemos el gobierno pero no tenemos el poder si estar en el Parlamento Europeo no es definitivo nos va a permitir para decirles unas cuantas cosas a la cara a esa gentuza que viaja en business que eso me enteré el otro día me dice un periodista tú no sabes que todos los diputados del Parlamento Europeo van en business en tren y en avión digo no me lo puedo creer no me lo puedo creer que sinvergüenzas es decir que estamos hablando de ir en tren en un avión un representante público un representante de los ciudadanos tiene que viajar en turista o sea que es esto de que cobren 6.000 7.000 8.000 euros pero que sinvergonzonería es esto no hace falta cobrar tanto no hace falta cobrar tanto a mi me parece bien que alguien que hace un trabajo cobre un sueldo digno y que ese sueldo le permita afrontar sus gastos pero 6.000 pavos 7.000 pavos 8.000 pavos por ejercer un cargo público pero nos estamos riendo de la gente y es extraordinario no hacerlo y decían joder que pelotas tienes y dices que vas a ir en turista perdona por cogerte un tren y abriste tu libro y ponerte a leer pelotas las que tiene la gente que se levanta a las 5 de la mañana para buscar trabajo pero vamos no creo yo que sea una cosa tan sacrificada cogerte un avión y disfrutar ya de todos los privilegios derivados de la función pública que debería ser un honor pero claro si es ese tipo de gentuza la que está ¿cómo van a cambiar las cosas? es que es imposible es que hay ministros lo decía hoy en la televisión que llevan un reloj en la muñeca que puede costar lo que una persona trabajando tarda en ganar 6 meses pero eso es una barbaridad o sea yo no creo que decir esto sea que de izquierdas que rojo yo creo que esto es el sentido común ¿no? digo yo digo yo como que es una barbaridad que un cargo público por el hecho de serlo pueda tener un plan de pensiones privados pero ¿cómo es esto? o sea que ustedes recortan los planes de pensiones a la gente normal en el ejercicio de sus funciones como cargos públicos y ustedes tienen un plan de pensiones privados y gin tonics a dos euros en la cámara de diputados pero si ustedes se están riendo en mi cara pero que sinvergüenzas y decirle sinvergüenzas no es ser de izquierdas es sentido común hay una canción de los chicos del maíz que dice el miedo tiene que cambiar de bando el miedo es un operador político crucial y está operando ahora la gente tiene mucho miedo mucho miedo a que te echen del trabajo miedo a hacer huelga porque te echan miedo a que te desahucien miedo a envejecer porque no vas a tener pensión miedo a a decepcionar a tu familia llegar a tu casa y que tus hijos no vayan a tener ningún regalo el día de su cumpleaños miedo a no poder ayudar a tu hijo a pagarle la matrícula miedo a no poder tener tres comidas al día miedo a que te corten la luz miedo a que te corten la calefacción la humillación que representa todo eso hay mucha gente que dice la gente es que no se moviliza no te jode que no es nada fácil yo he estado en piquetes en piquetes en una huelga general en cocheras en Madrid con gente que estaba en los piquetes y después se tenía que ir a trabajar y algunos dirán esquiroles pero que barbaridad se estáis diciendo se van a trabajar porque no hay organizaciones sindicales en su trabajo y al día siguiente si les echan del curro nadie les va a defender en mi facultad hay muchos chavales que decían los mineros y que tienen agallas y es como es solo una cuestión de agallas tienen más agallas los mineros que los de telepizza o que los teleoperadores no es un problema de agallas es un problema de miedo es que hay algunos que tienen sindicatos que tienen sueldos decentes que tienen una comunidad que les protege que tienen poder político coño que pueden practicar la democracia cuando están defendiendo su puesto de trabajo pero hay otros desgraciados que solamente tienen miedo que cobran un sueldo de mierda que si se afilian a un sindicato en su puesto de trabajo les van a echar por eso el miedo es un operador político ¿cómo la gente sigue votando al PP? porque tienen miedo porque el miedo opera en todos los órdenes ¿cómo alguien se convierte en un chivato en el puesto de trabajo? porque el miedo opera pero el miedo ha sido la clave también de todos los avances democráticos ¿por qué pensáis que se extendió el sufragio y dejaron votar a los de abajo a los muertos de hambre? a los que a los que no entraban dentro de ese sufragio censitario que decían los ricos por el miedo de los ricos ¿por qué pensáis que existen derechos sociales? una jornada laboral de ocho horas el derecho a vacaciones el derecho a la gente a recibir una prestación por el desempleo por el miedo de los ricos ¿por qué pensáis que al final hay una sanidad que puede utilizar todo el mundo que incluso la gente pobre puede llevar a los hijos a la escuela por el miedo de los ricos que ha sido un operador histórico fundamental para extender la democracia en base al miedo ¿qué pensáis? ¿que los ricos hicieron demócratas? ¿que los abuelos de Botín dijeron de repente ay no mira esto de la democracia es una cosa estupenda que tiene que ver con los valores la democracia no tiene que ver con los valores tiene que ver con el poder del pueblo demos y kratos el poder del pueblo y la democracia históricamente es un movimiento de expropiación quitar el poder a la minoría que lo acapara para repartirlo entre los que no lo tienen y o entendemos eso o no entendemos para qué sirven estas elecciones a mí me da igual me parece un coñazo lo de estar en el Parlamento Europeo prefiero ser profesor universitario que hacer eso pero es un honor si eso sirve para que la gente se organice si decir en Europa que el problema no es la Unión Europea que el problema es esa Europa de los mercaderes esa Europa de Merkel esa Europa del poder financiero y que existe otra Europa la de los ciudadanos del sur que no quieren ser el sitio al que vengan a veranear los alemanes que no quieren ser el paraíso de la falta de derechos laborales y de los salarios de miseria que quieren tener un futuro digno entonces será útil pero eso no tiene que ver con el hecho de que ganemos las elecciones aunque vayamos a ganarlas tiene que ver con vosotros con vuestro empoderamiento y sobre todo con una cuestión fundamental y con esto termino con que el miedo cambie de bando muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!